Hay un nuevo programa de inmigración que va a beneficiar a muchas personas. ¿A quiénes beneficia y de qué se trata? Bueno, la semana pasada, Inmigración USAIS emitió un comunicado sobre la reunificación familiar. Ese programa que anunciaron hace algunos meses, y si se acuerdan, hace algunos meses hablaron de las personas de Colombia, de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, sobre ese programa de reunificación familiar. Y ahora están agregando a las personas de Ecuador. Ahora, este programa no es un programa como para un humanitario, no es un programa como TPS. Realmente es algo muy limitado. Beneficia a las personas quienes ya tienen una aplicación I-130 aprobada, es decir, una petición familiar que ya fue enviada y aprobada. Y las personas que están esperando en esas filas de espera, que pueden ser años para poder venir a los Estados Unidos como residentes, les llega una invitación de parte de USCIS, de parte de inmigración, invitándolos a aplicar para un parol para que puedan viajar y vivir en los Estados Unidos mientras esperan lo demás de su proceso. Entonces, ese fue el beneficio. Y hay muchas personas de Ecuador que están ahora preguntando y tratando de saber qué es, si es un parol humanitario, si es un TPS. Realmente es algo muy limitado, reunificación familiar para las personas quienes benefician de una aplicación de petición familiar, aplicación I-130 que ya fue aprobada. Si hace aplicación I-130 ya fue aprobada de parte de USCIS aquí en los Estados Unidos, ellos pasan el caso al consulado y las personas tienen que esperar años para una entrevista en ese consulado. Entonces, esas personas, en vez de esperar tanto tiempo, se les puede dar una clase de parol para que puedan venir a los Estados Unidos y vivir aquí mientras esperan todo ese proceso. ¿Cuánto tiempo dura esa reunificación familiar? ¿Puedo pedir desde ya a mi hermana o son los que están ya pedidos? Muy buena pregunta. Hablamos de esto también con mi equipo esta semana en Colombia. La misma pregunta me hicieron. Lo que están haciendo es iniciar con los casos más antiguos. Entonces, una persona que ya lleva años esperando con esa aplicación I-130, ya están empezando a mandar invitaciones. Entonces, la información que tú has dado en tu aplicación, ellos utilizan esa información para comunicarse con la persona que se puede beneficiar. Y le invitan a aplicar para ese parol. Entonces, no es una aplicación así que uno manda, sino que el mismo sistema de inmigración te envía un comunicado para avisarte que tú ahora eres elegible. Puedes mandar tu aplicación. Si a alguien le llega ese correo, si a alguien le llega esa notificación, usted y su equipo de trabajo le pueden orientar y ayudar a que tome ventaja de ese beneficio. Claro que sí. Nosotros sí podemos ayudar mucho con eso. Si le llega y más bien desea trabajar con un abogado de inmigración, sería un proceso por medio del consulado en su país. Entonces, nosotros trabajamos mucho con esos de los diferentes consulados. Y claro que sí, podemos ayudarle con ese proceso. Gracias. 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 Gracias.